Mejor delantero Liga Adelante Jorge Molina Borja Bastón Rubén Castro Y el ganador del premio al mejor delantero de la Liga Adelante es Rubén Castro. Recoge el premio Pepe Mell. Hola, buenas noches. Bueno, me enhorabuena a todos los premiados y nominados por un problema personal. Rubén no ha podido estar con todos vosotros. Y lo único que me dice es daros las gracias a sus compañeros especialmente porque le ayudaron a conseguir esto y a toda la familia del Betis. Muchas gracias.